Todo el mundo haciendo palma arriba, eso es amarazule con mucho amor para todos ustedes ¿Cómo dices? Voy caminando con mi botella y la semilla me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba, esto es amarazule con mucho amor Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Comenela, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y te encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Así conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Cumbia, nena, esto es amar Azul Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorina Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré, yo me enamoré. Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí, quemé tus cartas y no volví a pensar en ti. Y me veía yo escuchando a tus amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando por mí. Pasé las noches enteras bailando sin ti, ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí, no creas que el mundo no gira sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no me acuerdo por qué me fijaba yo en ti. Ya mi teléfono vuelve a tener su rin rin. Y mis amigas que siempre me querían dar. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no paso las noches pensando que era yo quien te estaba fallando. Ya no tengo que estar esperando porque el teléfono por mí está sonando. Y aunque te has ido, no te he visto, ya me convencí. Que no podía estar contigo, no eras para mí. Y si tú sigues convencida que lloro por ti. El rey suave del libro canta para ti. Paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Y ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo no gira sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no estoy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no estoy loco por volverte a ver. Y es decir que no ha pasado nada. Después de todo el dolor que causaste en mi corazón. Yo quise hasta morir después de tu partida. Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor. Y es que sin mi fin, me perdí en un largo invierno Y el dolor se me hizo eterno, y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda en rara, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido, ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día que te fuiste, conocí el infierno El frío, la soledad, el miedo a volver a amar Y es que sin mi fin, cada noche fue un tormento Cada día lo intentó, por arrancarte de mí Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda en rara, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido, ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia me golpeaba la ventana No podía dormir, te esperaba Buscaba tu cuerpo, tu olor, y sumido en un mar de dolor Y ahora dices que me amas Ahora que no queda en rara, te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido, ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Se va Marazul, acá nos dicen que no Los muchachos, las chicas Vamos a hacer los últimos dos temas de la noche Para toda la gente que le guste el licor y la cerveza Yo tomo licor con ritmo de cumbia Y ustedes con las palmas bien arriba El que no salta es un amargado Vamos, arriba Arriba, cumbia, nena Mueve la cadera 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 Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chinas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y seguimos Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder? Que de mí te enamorarás por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Sé que hice mal Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder? ¿Qué podía suceder? Que de mí te enamorarás por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Recuerdo bien Cada cosa que dijiste Cada cosa que dijiste Mirándome Frases que quedaron conmigo Sin querer No puedo creer que te has ido Intento aceptar No ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Me dijiste que nunca se iría al sol ¿Qué pasó? Que ahora siento la lluvia El frío y el dolor No quiero pensar que es porque tú no estás aquí Aquí Eras tú Eras tú Era tu abrazo Tu amor ¿Quién bloqueaba el temor? ¿Quién reemplazaba el sol? Eras tú Era tu abrazo Tu amor ¿Quién cuidaba de mí? ¿Quién me hacía feliz? ¿Quién me hacía feliz? ¡Chale! Recuerdo bien Cada cosa que dijiste mirándome Frases que quedaron conmigo sin querer No puedo creer que te has ido, no intento aceptar No ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Me dijiste que nunca se iría al sol ¿Qué pasó? Que ahora siento la lluvia, el frío y el dolor No quiero pensar que es porque tú no estás aquí Aquí Eras tú, eras tu abrazo, tu amor ¿Quién bloqueaba el temor? ¿Quién reemplazaba el sol? Eras tú, eras tu abrazo, tu amor ¿Quién cuidaba de mí? ¿Quién me hacía feliz? No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor No sé por qué, no sé por qué No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Toda vez estoy tan loca por ti Cuando te voy a venir, no sé ni qué decir Encuentro una manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy mirando Me va, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin te fijarías en mí No encuentro camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que conmigo Ya te lo tengo perdido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Pues sé que eres tú, la niña de al La que me tiene mal, con la que quiero estar Yo todo lo que pido, sin querer ser atrevido Y que tú vengas conmigo, por favor, eso te pido Lo verte así, estás escrita de mí Para ver si tú al fin te fijarías en mí Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por algunos de tus besos Ya te lo tengo perdido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Ya te lo tengo perdido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, contigo niña, quiero pasar los días No quieras disimularlo, si en mí también has pensado No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Hace frío en mi cuarto Solo floto mis manos, mi mente en blanco Y tú No estás en mis ojos, no respiras junto a mí No soy yo sin ti Sin temor a tropezar Voy a ser sincero amor Es momento de callar Te hablará mi corazón Me enamoré desde que te vi Veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños Me enamoré desde que te vi Veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños Hace frío en mi cuarto Solo floto mis manos Mi mente en blanco Y tú No estás en mis ojos No respiras junto a mí No soy yo sin ti Sin temor a tropezar Voy a ser sincero amor Es momento de callar Te hablará mi corazón Me enamoré desde que te vi Veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños Me enamoré desde que te vi Veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Te has convertido en mis sueños ¡Eres todo lo que quiero! ¡Eres todo lo que quiero! ¡Azul! ¡Así está!" Si salimos a bailar yo me vuelvo a emborrachar Alta noche que me espera para delirar Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir Yo no quiero depresión, solo quiero diversión Y por eso cantamos así Y dice, no me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando, quiero seguir tomando Vivo hasta morir No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando Quiero seguir bailando, vivo hasta morir Yo no quiero depresión, solo quiero diversión Que no acabe la cerveza, yo quiero estar de la cabeza Para que salga el sol En Salta y Jujuy se escucha Mar Azul Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir Ya no quiero depresión, solo quiero diversión Y por eso cantamos así Y dice, no me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando, quiero seguir tomando Vivo hasta morir No me quiero ir a dormir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Vivo hasta morir Yo no quiero represión, solo quiero diversión Que no acabe la cerveza Yo no quiero estar de la cabeza Para que salga el sol Quiero ir a dormir No me quiero ir a dormir Un cariño muy grande para todos los chicos privados de su libertad En nombre de todos los chicos de Marazolé Cumbia, ¿cómo dice? Para mi compadre, llevo al paraíso de mi amor Perdón mamá, por no saber qué valorar yo tus consejos Por eso hoy, yo estoy acá Privado de mi libertad Perdón papá, porque no supe rescatarme y no te supe escuchar Si vieras hoy, tú como yo estoy No me vas a reconocer Si yo no ve para comer, no me arrepiento de verdad Y entre las rejas otra vez, mis errores voy a apagar Nadie me vino a visitar, los pibes se olvidan de mí Yo me siento un pobre infeliz en este nido de ratas Hoy estoy arrepentido, porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos, gozando la libertad Y en esta oscura jaula, en esta oscura jaula Y en esta oscura jaula, los días yo pasaré Pensando solo en mis hijos, que por eso robe Y a Dios yo le pido, que no sean como yo Y a mis padres queridos Yo les pido perdón Perdón papá, porque no supe rescatarme Y no te supe escuchar Si vieras hoy, como yo estoy No me vas a reconocer Si yo robe para comer, no me arrepiento de verdad Y entre las rejas otra vez, mis errores voy a apagar Nadie me vino a visitar, los pibes se olvidan de mí Yo me siento un pobre infeliz en este nido de ratas Hoy estoy arrepentido, porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos, gozando la libertad Y en esta oscura jaula, en esta oscura jaula Y en esta oscura jaula, los días yo pasaré Pensando solo en mis hijos, que por eso robe Y a Dios yo le pido, que no sean como yo Y a mis padres queridos Yo les pido perdón ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada tarde hay una brisa que me atrasa Cada noche hay una estrella fugaz Y siento tantas ganas de amar Es imposible sacarte de mi mente Me vuelven loco con las ganas de tenerte Esta noche te tengo que hablar Esta noche te voy a buscar Me enamoré de ti, de ti De tu boca incomparable Me enamoré de ti Y no dejo de pensarte Me enamoré de ti De tus ojitos brillantes Me enamoré de ti De ti me enamoré Un, dos, tres Con las palmas Con las palmas Chile Cada mañana está el sol en mi ventana Cada tarde hay una brisa que me abraza Cada noche hay una estrella fugaz Y siento tantas ganas de amar Es imposible sacarte de mi mente Me enamoré de ti Te vuelven loco con las ganas de tenerte Esta noche te tengo que hablar Esta noche te voy a buscar Me enamoré de ti, de ti De tu boca incomparable Me enamoré de ti Y no dejo de pensarte Me enamoré de ti De tus ojitos brillantes Me enamoré de ti De ti me enamoré ¡Cambia! Me enamoré de ti De ti De tu boca incomparable Me enamoré de ti Y no dejo de pensarte Me enamoré de ti De tus ojitos brillantes Me enamoré de ti De ti me enamoré Y me pega Me pega Me pega la cerveza ¡Cumbia! Y me enamoré de ti Yo sigo bailando y yo sigo tomando Soy muy loco y muy borracho, la locura me está pegando Ya no sé quién soy Yo le sigo dando duro a la botella Y me pega el escabio, se me está subiendo a la cabeza No sé dónde voy Para todos los fanclubs, la mar azul en Chile, hijita rica, te quiero Y me pega, me pega, me pega, me pega la cerveza Y me sube, me sube, me sube, me sube la cabeza Y me sube, me sube, me sube, me sube, me sube la cabeza Yo le sigo dando duro a la botella Y me pega el escabio, se me está subiendo a la cabeza No sé dónde voy Y me sube, me sube, me sube, me sube, me sube la cabeza Y me sube, me sube, me sube, me sube la cabeza Música Cunga nena, esto es para vos, Rosalía con mucho amor Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarte, por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Ayúdame, 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 ayúdame Siento que ya no tengo ganas de reír, ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás, y yo te extraño cada día más Quiero saber, por qué te fuiste sin pensar Todos, me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir, por alguien como tú que no sabe amar Que es fácil, cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo, necesita tu calor Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra vez que reemplazar lo poco que me diste Pero es mentira, un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Por lo mucho que te amé, no te pude olvidar Un gran querer no se olvida Siento que ya no tengo ganas de reír, ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás, y yo te extraño cada día más Quiero saber, por qué te fuiste sin pensar Todos, me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir, por alguien como tú que no sabe amar Que es fácil, cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo, necesita tu calor Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra vez que reemplazar lo poco que me diste Pero es mentira, un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Por lo mucho que te amé, no te pude olvidar Un gran querer no se olvida Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra vez que reemplazar lo poco que me diste Pero es mentira, un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Por lo mucho que te amé, no te pude olvidar Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar CF3 CF3 En mi mente estás, como una adicción Que se siente dulce, tierra y natural Pasas el umbral, de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás, palpitando a mí Y duerme a mi lado, es mi necesidad El lugar de huir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida a mí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Que algo en tu mirada Es muy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto en mi espada Tras cada batalla Descubre el amor Al llegar a ti Y que yo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida a mí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que sé yo de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo Tus ganas Al contorno Tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú, mi locura Tú Me atas en tu cuerpo Y no me dejas ir Tú, adherida a mí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Entre cada célula Tú, microbe Ya sabes Esto es la e killing MLT Pgpcgpcgpcgpcgpcgpcgpcgpcgpccgpcgpcgpcgpcgpcgpcgpcgpc